Ya Llegó el Ven Tú no lo viste echando el ritmo de los timbales Ese es el rey, ese es el rey de los Nueva York Que se la pasa todito el día echando flores Ya Llegó el Ven Ya Llegó el Ven Ya Llegó el Ven Ya Llegó el Ven Ese es el tipo que a las nenas las vuelve loca Que ahora su nombre se la pasa de boca en boca Ese es el Ven Ese es el tubo y no hay quien pase Ya yo quisiera que alguien me diga que es lo que le hace Ya Llegó el Ven 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 Que si hay trajes y muchos pares de zapatos, ese es el men, tiene una jeva en cada esquina, ese es el men, ese sí sabe vivir la vida. Ya llegó el men, ya llegó el men, ya llegó el men. Gracias por ver el video.